Gracias. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Señora secretaria, cuenta. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La sesión de Corfo, titulada Fondo Crece, y el acta de la octava sesión de la mesa de trabajo reactivación PINES del Consejo Nacional Consultivo de la empresa de menor tamaño, de fecha 21 de enero de 2021. Este documento se envió por correo a los miembros de la comisión. Ha ingresado, por otra parte, a la comisión el proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Montes, Lagos y Pizarro, que modifica el código tributario obligando a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al servicio de impuestos internos. Y finalmente, el Consejo para la transparencia hizo llegar una minuta de propuestas formativas para el proyecto de descentralización financiera de los gobiernos regionales, proyecto que fue informado en general por la Comisión de Hacienda y que se encuentra con plazos de indicaciones pendientes. documento que se envió por correo también a los miembros de la comisión. Esa es la cuenta, Presidenta. Ok, gracias. Vamos a ver entonces cuándo podemos recibir a los que nos están pidiendo audiencia, además de agregar a otros que me han escrito directamente para organizar la agenda. Tenemos al subsecretario de la SECPRES. Entiendo que él va a hacer la presentación de este proyecto de ley que viene ya visto por la Comisión de Gobierno. Bueno, no sé si los colegas quieren hacer alguna acotación de la cuenta. No? Ok. Don Máximo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todos los miembros de la Comisión de Hacienda. Quisiera en primer lugar agradecerle por la disposición. Yo le comenté esto en la mañana en la sala, en un pasillo, ¿cierto? Que teníamos esta urgencia, que voy a explicar a detallar. Y con toda amabilidad, usted accedió a poder citar a la Comisión. Así que le agradezco a nombre del Ministro Juan José Osa. Y también me atrevo también a nombre del Servicio Electoral. Este es un proyecto, Presidenta, sencillo. Que lo que hace es básicamente enmendar una situación que se produjo cuando se crea la región de Ñuble. Porque, al igual que pasó cuando se creó la región de Arique Parinacota, hay algunos servicios que no se incorporaron. Y, en el caso del CERVEL, no quedó incorporada la dirección regional del CERVEL, Ñuble. Este fue un compromiso que adquirimos con el CERVEL de poder dotar de dos funcionarios, así de simple el proyecto, de dos funcionarios en la planta directiva del CERVEL, en la ley orgánica respectiva, la ley orgánica que fija la planta del servicio electoral, para crear el cargo de director regional, grado seis, que es un cargo de ADP, Alta Dirección Pública, y un directivo grado nueve, en planta directivo de carrera, que es el jefe de operaciones. Actualmente, y aquí se encuentra José Abelardo, de parte del Servicio Electoral, que también nos acompañó en la Comisión de Gobierno durante la mañana, actualmente las funciones de la Dirección Regional de Ñuble están a cargo de la Dirección Regional del Bío Bío. Y hay aproximadamente unos ocho funcionarios que están físicamente en la región del Ñuble, pero cuya dependencia jerárquica hoy día sigue siendo la región del Bío Bío. Por lo tanto, el proyecto, la primera parte del proyecto, lo que aprobamos en la Cámara de Diputados, fue básicamente crear estos dos cargos. Bueno, el presupuesto para la creación de estos cargos está provisionado en la Ley de Presupuestos mediante asignaciones, mediante reasignaciones del presupuesto del CERVEL, y para el primer año hay un incremento en la renta asociada a la asignación de Alta Dirección Pública, que es lo que va a recibir cuando esté en función es el director regional. Como es un cargo que hay que concursar por ADP, y lo hizo en la acotación el senador Bianchi, el CERVEL nos aclaró en la Comisión de Gobierno que más o menos en septiembre esperan poder tener ese concurso listo, pero la Dirección Regional hay que crearla y se puede crear el otro cargo por mientras y mantener a los funcionarios bajo una dependencia, y no la dependencia, bajo la dependencia que le corresponde Ñuble y no Bío Bío. Adicionalmente a eso, Presidenta, hoy día en la Comisión de Hacienda el Presidente de la República ingresó una indicación que también es parte de un acuerdo con el Servicio Electoral, ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Comisión de Gobierno? ¿Comisión de Gobierno? ¿Por qué? Porque cuando, usted recordará muy bien por su intermedio, que cuando el Congreso aprobó la elección en dos días, del 10 y 11 de abril, se le aumentó la remuneración a los vocales de mesa, por una parte, y en segundo lugar se aumentó en una UF la retribución que recibe el delegado de la Junta Electoral. Sin embargo, el Servicio Electoral nos hizo ver que hay una serie de funcionarios que cumplen unas funciones relevantes, que es el personal técnico del CERVEL, que está a cargo de recepcionar las copias del acta de las mesas, incorporar, digitar los resultados al sistema computacional, y también ayudantes técnicos de este personal de enlace. Actualmente, la ley de presupuestos contempla para el periodo electoral dos mil veintiuno una bonificación, una retribución de cuatro UF a cada uno del personal de enlace y dos coma cinco UF para los ayudantes técnicos. Lo que está promoviendo la indicación que se aprobó en la Comisión de Gobierno hoy día, insisto, con acuerdo del CERVEL, es aumentar en cero coma ocho UF, es decir, que el personal de enlace que va a cumplir estas funciones de recibir las copias del acta, digitar los resultados, ¿cierto?, en el sistema computacional, en vez de cuatro UF reciban cuatro coma ocho UF, se aumenta cero coma ocho UF, y los ayudantes técnicos que actualmente reciben dos coma cinco UF, que reciban tres UF, es decir, cero coma cinco UF más. Y esa es una indicación que ingresamos hoy día, se aprobó en la Comisión de Gobierno, desde luego nos interesa dar la señal también a las personas que van a colaborar con el proceso electoral, de que evidentemente estamos haciendo un esfuerzo para que este esfuerzo de dos días sea retribuido como corresponda, y por lo tanto estamos con esta indicación que, como yo le decía, es a la ley de presupuesto, porque estos bonos están en una glosa presupuestaria, en la glosa del CERVEL, pero en la glosa presupuestaria, no están en la ley de votaciones populares como sí lo están, la remuneración de los vocales de mesa y del delegado de la Junta Electoral, esas dos remuneraciones, retribuciones, están en la ley de gasto electoral, estos bonos que yo les comento están en una glosa del programa, de la partida del CERVEL, en la ley de presupuesto, y por eso nosotros hemos querido utilizar este vehículo para poder generar estos incentivos para que las personas que acompañan el proceso electoral puedan estar razonablemente bien remuneradas. Eso es, Presidenta, un proyecto sencillo que tenemos acuerdo del CERVEL, si usted tiene a bien darle la palabra al representante del CERVEL para que me pueda corregir o complementar en cualquier cosa, pero un proyecto sencillo que esperamos poder despachar del Congreso esta semana, y le agradezco nuevamente la disposición para poder, para él o la sala del Senado, discutir este proyecto que para nosotros es importante y para el servicio electoral también. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. La verdad es que hablé con los colegas y no tuvieron ningún inconveniente en que citáramos, así que, y le agradezco a Luz también que nos informó de qué se trataba el proyecto, y entiendo que es urgente porque además tenemos elecciones pronto, así que... Presidenta, no se escuchó lo último que dijo, había un problema de audio. Ah, tiene la palabra don José Abelardo del CERVEL. Ahí sí. Ay, sí, gracias, Presidenta, por su intermedio, complementar la información entregada por el señor Pabez, muy amablemente. Básicamente, indicar que esta iniciativa va a permitir regularizar la situación en la que se va a encontrar, alrededor de 25.000 personas, que son las que desempeñan las funciones de personal de enlace y ayudantes en cada local de votación, y que al igual que los delegados y vocales de mesa forman parte de todo el mecanismo existente para asegurar la transmisión de resultados y en el caso de esta elección que es en dos días, asegurar la transmisión de la suspensión temporal de la votación del día sábado y a su vez el acta que hay que levantar el domingo, primera hora para remudar votación. Sobre esa base, el proyecto lo que hace es establecer un incremento que es proporcionalmente idéntico al incremento que tuvieron delegados y asesores en la ley que ya se tramitó. Pero con eso resumo y complemento lo que ya se describió correctamente de parte de él. El señor Pabez, Presidenta. Ok. Supongo que el informe financiero está, ¿no? Presidenta, sí. Hay dos informes financieros, el informe con el cual fue presentado el proyecto y el informe financiero que acompañó a la indicación que se presentó esta mañana en la Comisión de Gobierno para los efectos de los bonos que explicaba el subsecretario que fue presentado junto con la indicación. Ok. Y ese lo tenemos nosotros, María Soledad, ¿no es cierto? Sí, si quiere le doy lectura a lo pertinente. Por favor. Bueno, dice que, a ver, voy a referirme primero al informe financiero original que señalaba respecto del efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal que la aplicación del presente proyecto de ley contempla el pago de las remuneraciones de los cargos antes mencionados, los que fueron provisionados en la ley de presupuestos del sector público correspondiente al 2021. Sin embargo, existe un mayor gasto fiscal por 3.966 millones, producto de la asignación por alta dirección pública. El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria del servicio electoral y en los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Con fecha de hoy se acompañó un informe financiero complementario que señala, recuerda, que mediante la ley 21.317 se amplió a dos días las próximas elecciones municipales de gobernadores y constituyentes incrementando los bonos correspondientes a los vocales de Mesa y al delegado de la Junta Electoral. Sin embargo, no se consideró un aumento de los bonos correspondientes a las personas que realizan funciones complementarias y de ayuda al proceso mismo, personal de enlace y de artes técnicos. Por lo anterior, la presente indicación contempla un bono producto de las elecciones de los días 10 y 11 de abril de 2021 equivalente a 4,8 UF y 3 UF respectivamente por concepto de pago a dicho personal de apoyo. La implementación de esta indicación implica un aumento del 20% de los montos de los bonos de apoyo al personal lo que se traduce en un mayor gasto fiscal de 383.199 miles de acuerdo al detalle que presenta en el cuadro que consigue el informe financiero. Presidente, yo por supuesto estoy de acuerdo con el proyecto, en fin. Mi consulta es la siguiente. Yo entiendo que una dirección regional del servicio electoral debiera estar constituida si yo juzgo con lo que ocurre en la Araucanía con un mínimo de unas 10, 12, 14 personas yo entiendo que en momentos electorales se refuerzan con otras contrataciones pero igualmente se me ocurre que no basta el director regional y el otro cargo directivo que se crea entonces ¿cómo se conforma finalmente con cuántos funcionarios con qué planta en la dirección regional del servicio electoral en Ñuble? No sé si va a responder el subseretario o subseretario. Sí, presidenta. Lo que pasa es que lo mencioné en la exposición el servicio obviamente lo que estamos tratando de crear es administrativamente la figura actualmente hay hay don José Abelardo Miranda me puede corregir hay derroten de 8 a 10 funcionarios que están físicamente en la región de Ñuble pero que están bajo la dependencia administrativa y jerárquica del director regional Bio Bio entonces actualmente la dirección regional de Ñuble está creada de facto pero no está en la ley entonces no es que estemos creando la dirección regional solo con dos funcionarios actualmente hay personal entiendo que están a contrata o honorarios pero hay personal haciendo las labores del servicio de la dirección regional actualmente para llevar adelante el proceso electoral y es del orden del número que usted menciona senador García por su intermedio presidenta y lo que estamos haciendo es dotar del caparazón jurídico en el fondo para que estas personas que ya están en Ñuble tengan a su director regional en la misma región y no en Bio Bio pero está el personal hoy día trabajando en Ñuble son como 8 a 10 personas gracias presidente ok subsegretario con eso se aclara la preocupación del senador García ¿sí? presidenta muchas gracias ¿alguien más? ¿no? podemos entonces someterlo si no hay más dudas presidenta el proyecto Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio un minuto María Soledad Juan Antonio presidenta presidenta sí que esté con problema de 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 señal yo entiendo en todo caso para hacer para ir al al sentido de la urgencia o sea la norma la la permanente tiene una una lógica de regularización de una situación que tiene que estar en los servicios públicos pero básicamente se va a definir por ADP y eso lo entendió que en septiembre probablemente pueda estar resuelto la urgencia por así decir es por el bono y eso es lo que nos tiene apresurado es para simplemente tener claro digamos el diseño me parece que el informe cancillario es explícito creo que el el bono es necesario particularmente en este nuevo escenario tan cierto y tan complejo y y entiendo que la velocidad justamente es eso para no equivocarme así es ¿cierto? sí así es senador y yo entiendo que esta esta ley viene a corregir un un olvido en el que quedó el el registro el digamos el servicio en miungle y aprovechando este vehículo se instala el bono que es necesario para las elecciones ¿así es subsecretario? así así es presidenta así es presente y además solamente que solamente por elección del 10 y el 11 ¿ya? es decir la glosa de presupuesto mantiene los montos originales para la elección que vienen adelante pero solamente como son dos días estamos haciendo este aumento gracias ok ok esta es la segunda pregunta tam secretaria entonces la señora presidenta somete a votación las disposiciones de competencia de la comisión de hacienda senador coloma a favor senador garcía a favor presidenta quedan aprobadas por la humanidad de los tres miembros de la comisión presente las disposiciones de competencia de hacienda que son todo el proyecto en realidad y despachado en particular a la sala presidencia ok secretaria veamos después por favor quienes más han pedido audiencia porque me han estado llegando a mí también varias solicitudes que tienen que ver básicamente todas con lo mismo para poder hacer una sesión con el tema de las pequeñas empresas y el sector del turismo vamos a hacerle una lista presidenta muchas gracias ok habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias a todos gracias secretaria gracias presidenta gracias presidenta